Hola amigas y amigos, soy Iona y te voy a enseñar a realizar esta cera vellina que nos sirve para realizar ungüentos, serums oleosos, labiales y bases de maquillaje. Tengo dos recetas que sé que les va a encantar, donde realizamos vaselina con esta cera y labial, que se los dejaré en la descripción de este video. Esta cera se llama cera vellina o cera lam. Se hace con la cera de abejas y se puede mezclar con otras ceras, como la candelilla, cera de arroz, cera carnaúba y cera de soya. La cera de abejas se modifica y pasa a ser más hidrófila o afín al agua. Esto quiere decir que se va a incorporar más fácilmente a nuestras pómulas o a nuestras cremas como tal y obtenemos como resultado una textura más untuosa y suave al mismo tiempo. Ya que con la cera de abejas es imposible conseguir ese tipo de texturas. Les voy a enseñar las dos formas para realizar nuestra cera vellina. La primera es tener obviamente la cera de abejas, glicerina vegetal y vinagre blanco. Bueno, si vamos a utilizar por ejemplo 50 gramos de cera de abejas, doblamos su tamaño, eso nos da 100 y esa cantidad es lo que vamos a utilizar tanto como de glicerina vegetal como de vinagre blanco. Es decir, que queda de la siguiente manera. 50 gramos de cera de abejas, 100 gramos de glicerina vegetal y 100 gramos de vinagre blanco. Esa sería la primera opción. La segunda opción es vamos a utilizar lo mismo, cera de abejas, vamos a utilizar glicerina vegetal y en este caso vamos a sustituir el vinagre y vamos a agregar una solución de ácido cítrico que sería de la siguiente manera. Bueno, vamos a escoger por ejemplo 30 gramos de cera de abejas, doblamos su tamaño, eso nos va a dar 60 ml, esa va a ser nuestra glicerina vegetal, va tal cual como la primera opción y vamos a agregar una solución del 33% de ácido cítrico al 30% de las cera de abejas. Bueno, les explico mejor. Es decir, que queda de la siguiente manera. Bueno, cuando me refiero al 30% de la solución de la cantidad de las cera de abejas es cogemos 30, lo multiplicamos por el 30%, eso nos da 9 gramos y a ese 9 gramos vamos a hacer una solución del 33% de ácido cítrico. Es decir, que 9 lo multiplicamos por el 33%, eso nos da 3 gramos. Eso va a ser los 3 gramos de ácido cítrico y los 6 gramos de agua destilada. Eso lo revolvemos y eso nos dará la solución de los 9 gramos del ácido cítrico. Y esa sería nuestra segunda opción y queda de la siguiente manera. Queda 30 gramos de cera de abejas, 60 ml de glicerina vegetal y 9 ml de solución de ácido cítrico. Y yo voy a hacer la primera opción, que va a ser cera de abejas, glicerina y vinagre blanco. Y vamos a hacerlo. Tengo pesado la cera de abejas, lo que hice fue como picarla, porque como es en bloque, entonces se demora mucho en diluirse. Tengo la glicerina vegetal y el vinagre blanco. Lo que voy a hacer ahorita es desinfectar la cuchara y este otro tarrito para que se evapore el alcohol. Y para ahorita pesar lo que es primero la glicerina y después el vinagre. Y nos vamos para el baño marido. Listo, miren la cera. Ya está aquí el baño marido. Bueno, una vez que se haya derretido la cera, aunque ella siempre deja a veces un poquito de residuos, eso depende de la cera que ustedes compren. Y le vamos a agregar lo que es la glicerina. Ya nuevamente se va a solidificar. Pero es normal, nuevamente la colocamos al baño marido y revolvemos. Y ahora que ya le agregamos la glicerina, lo vamos a revolver cada cinco minutos por un minuto. Después de cinco minutos, esta es su textura. Ya está nuevamente líquida. Ya está líquido y vamos a agregarle el vinagre nuevamente. Se solidifica. Ahorita la vamos a colocar nuevamente al baño marido. Y cada cinco minutos la vamos a estar revolviendo durante un minuto. Y durante treinta, cuarenta y cinco o una hora. Ya todo depende de ustedes, pero es mejor dejarlo por ahí cuarenta minutos. Miren, les muestro cómo quedó al final la cera. La dejé durante cincuenta minutos. Después la dejé enfriar por ahí unas tres, cuatro horas. Quedó así. Ahora el dilema es quitar todo ese residuo de cera. Esto lo desechamos. Lo que hacemos es sacar este pedazo. Lo lavamos muy bien, solo con agüita. Lo secamos muy bien si quieren. O lo trocean con un cuchillo. O lo que pueden hacer es volver a calentar al baño marido. Lo extienden, ese líquido, en un papel encerado. Lo dejan enfriar y ya lo pueden como escamar. ¿Listo? Entonces, ya nos vemos. Bueno, yo lo que hice con mi cera gallina fue picarla en un papel encerado. La piqué ahí. Lo envolví en ese papel y lo guardé en una bolsita ciplot que ya tenía por ahí reciclada. Y ustedes si tienen un frasquito de vidrio o de cristal que no tenga nada de humedad, ahí la pueden guardar en un lugar donde no le den ni sol, ni nul, ni calor, ni nada de vainas. Recuerden que la cera gallina siempre va en la fase oleosa. Yo por aquí les voy a dejar las cantidades a utilizar como gelificante, como espesante o estabilizador, como coemulsionante y o como los porcentajes para utilizarlo en brillos labiales. Por favor, eso sí, coméntame si te gustó este video. ¿Cómo les quedó? Yo no lo he hecho con vinagre de manzana, entonces cuando lo haga con vinagre de manzana, por ahí en la descripción, se los dejaré cómo me quedó. Y pues que el vinagre blanco es mucho más económico que el vinagre de manzana. Eso sí, si te gustó el video, coméntame, suscríbete y nos vemos en otro próximo video. ¡Chao!